¡Supender el fútbol debería estar suspendido! ¡No jugar por COVID debería dar COVID! ¡Ganar es vivir, perder es morir! ¡Esto es el fútbol o muerte! Presentan Fútbol o Muerte las siguientes empresas. Casas de Disfraces, el gran DT. Que tu fiesta post-pandemia tenga a los directores técnicos de tus sueños. Tenemos traje de Menotti, Bilardo, Guardiola, Caruso, Lombardi y muchos más. Depilación definitiva, Bye Bye Bello. Especialistas en jueces de línea, Bye Bye Bello. Nombrando fútbol o muerte, nada, lo mismo. Tiempos compartidos, Aranguren, Mar de Ajo, Carué y Dolores te esperan. Consultá a nuestros asesores densos que te van a quemar la gorra. Con ustedes, el gran, el único, el inigualable. Ganador del premio Santa Clara de Asís, 1983. Él es, el gran Héctor de Payaso. Vamos Héctor. Vamos Héctor. Héctor, genio. Buenas noches. Este programa hoy no debería llamarse Fútbol o Muerte. Debería llamarse Manga de Cagones. ¿Por qué? Porque suspendieron el fútbol. Entonces, como le digo yo, Manga de Cagones. No me hablé. Suspendieron el fútbol. Validad. Suspendieron el fútbol. No tienen cara. El Congreso está abierto y el fútbol no está. El Congreso está abierto. Explícamelo eso. No contagie el Congreso. Explícamelo eso, Feo, la herramienta. Explícamelo. Suspendieron el fútbol. Manga de Cagones. Esos dos de allá que se callen la boca. Galia, Moldaski y el otro. Girón. Manga de Cagones. Suspendieron, nos dejaron sin el fútbol. ¿Y ahora qué? ¿Sabés lo que hay en casa solo? Tengo los huevos como dos granadas. Decímelo a mí. Tengo los huevos como dos granadas. Decímelo a mí. Pobre. Hacemos el programa y todavía no estoy vacunado. Presidente Roberto Fernández. Vacúnenme. Alberto, Héctor. ¿Qué pasa, piba? Alberto Fernández. No me corrí jamás, piba. Yo voy a la cocina y te digo cómo cocinar. No, entonces hagamos un juego o periodismo. Vos haces lo tuyo. No, no me podés decir eso. Fútbol o muerte. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la pregunta? Ah, bien. Ya te jodé. No me hablé. Ya te jodé. Se va a jugar la Copa América. Sí. Se va a jugar la Copa América. Gánenla, hijos de puta, le digo a los jugadores. Si no, lo vamos a ir a buscar. Uno por uno a la casa, lo vamos a ir a buscar. Acá, fuego, estamos con el Tano Caprese. No solo campeón del mundo, fue campeón de la Copa América. Otra época. Otra época. Otra época. Para ganar, ¿qué era levantar la Copa del Mundo, Tano? Levantar la Copa del Mundo es como que te chupen a pija dos horas. Más bien. No me hablé, más bien. No se puede decir. Olvidate. No se puede decir pija, Héctor. Héctor. ¿Y la Copa América? ¿No te emociones? ¿No te emociones por lo que te digo? ¿Cómo no me voy a emocionar? ¿No te emociones? Mañana es 25 de mayo. Este es un patriota de verdad. Olvidamos. Este es un patriota de verdad. Ganó el Mundial y ganó la Copa América. Pero no puede decir lo que dijo. Pero es a Martín. Lazaro. Hay mujeres. Hay mujeres que miran este programa. No lo tienen que mirar, porque este es un programa de varones, Lazaro. A vos te miras, minita, porque no entendés un carajo de fútbol. Hoy las minas juegan bien al fútbol. ¿Qué van a jugar? No sé, déjate de echar la pelota. Si venís acá a querer coger, dale, dale, dale. Igual lo dije en joven. Copa del mundo. Y levantás la Copa América, ¿qué? Es como que te dan una totela. Más bien, más bien. Y si lo dice el que es San Martín. No te emociones, no te emociones. No te emociones más. Es un sabio. Este es un sabio. Quiero decir que no todo está perdido. Que no todo está perdido. Porque esta semana me dejaron un audio. Quiero que lo escuchen. A ver. Para ver, porque acá dicen los colegios, los colegios. ¿Qué me importa los colegios? Abra las canchas. Manga de cagones. Abra las canchas. No hay educación si no hay fútbol. Y acá tenés. Pero hay una luz de esperanza. Escuchá este mensaje. Escuchá. Ganar es vivir. Perdar es morir. Este es el fútbol. O muerte. Bien. Ahí tenés. Acá hay un nene. Espero que esa voz no siga flautada. Que tenga voz de hombre en un par de años. Tranquil. Que tenga voz de hombre. Pero ya sabe lo que hay que decir. Acá tenés un futuro tanito. Un pibe que te va a romper dos o tres piernitas en los primeros partidos de papi. Ahí tenés. Como tiene que ser. Vamos a presentar al invitado que tenemos hoy. Un periodista. Entre comillas periodista, ¿no? Flavio Lazaro. ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. En jogging viene. Acá tenés el periodismo de hoy. En jogging. Acá lo tenés. Acá lo tenés. Bueno, pero me quería sentir como en casa. Bueno, vos decís que... No es tu casa. No es tu casa, Lazaro. No es tu casa. Estás con un campeón del mundo, papi. No es tu casa esto. ¿Está a tu baño acá? ¿Cómo? ¿Está a tu baño? No es tu casa. Bueno, pero es una manera de decir... Bueno, ¿por qué decís que sos hincha de Racing? Y porque me considero hincha de Racing. Porque desde muy chiquito voy a la casa. Pero sos periodista. Soy más hincha de Racing que periodista. Bueno, ahí está. Con qué poco, perdoname, pero con qué poco se es hincha hoy en día. Sí, dejate de joder. ¿Vos de Racing? ¿Vos de verdad sos de Racing? Sí. ¿Los dos años que estuve en la B? ¿Vos fuiste? No, no había ni nacido. Entonces no sos de Racing. No había nacido, cabrón. No había nacido. ¿Vos era Racing? ¿Vos era Racing? Mi viejo era de Racing. Don Feo Larramendi. Dos años yendo a cancha que quedaban en la concha del mono. El guase hoy te decía dónde quedan en la concha del mono. Pero vos, ¿qué querés que haga si yo no había nacido? Entonces no sos de Racing. No sos de Racing. No sos de Racing. No sos de Racing. Igual, igual. Es un absurdo lo que vos estás planteando. No sos de Racing. ¿Sabés que sos de Racing? Mi viejo. Se bajaba cuatro paradas antes. Iba con la de Racing por la principal haciendo paquete, paquete para todos lados. Eso es ser de Racing. Qué gracia. Eso es ser de Racing. No, pero eso se la miraba muy sesgada. ¿Vos sabés que en el ascenso llenamos dos canchas? Llenaron ustedes lo de Racing, ¿eh? No, cuando salimos campeones. Ahí te salió, ¿eh? Cuando salimos campeones. Salo, acá la realidad es que cuando estuvo en la B vos no fuiste a la cancha. No fuiste a la cancha. En la Cielo se no había nacido. Ay, por algo no había nacido. En la mala no naciste. Te hubieran tenido antes. ¿Sabés quién le tiró el tambor a la Lin? ¿Quién? Mi viejo. ¿Y sabés qué hizo antes? Es mentira, si yo estaba. ¿Sabés qué hizo antes? Vos no estabas. Sí, que estabas. En ese tacho lo hizo tocar por todo lo hincha. Está en las huellas digitales de todo lo hincha de Racing. Para que la policía científica no sepa quién carajo le tiró el gozo. Y tu huesa no estaba, Llenaron. Llenaron, tu huesa no estaba. Vos no estás ahí. Era muy chico. Tenía 12 años. ¿Qué crees? Vos me hablás de una vida que no tuve la oportunidad de vivir. Ahora cualquiera de Racing. Viste, de Racing. Lazaro, ¿cuántos mundiales fuiste? No me hablé. ¿Cuántos mundiales fuiste? Uno. ¿Y cómo salió Argentina en ese mundial? Quedó eliminado en octavo de final. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahí tenés. Ya te jodas. Ahí tenés. ¿Está bien? Ahí tenés. Que es culpa mía que quede eliminada en octavo de final. No, bueno, un poco sí. Los goles no los hago yo. Lo tiene que hacer Messi. Igual. Si ves a un brasileño en la calle, ¿qué hacés? No, nada. Me caen miel los brasileños. Ah, bueno. Es guapo. Ah, bueno. Tano, si ves a un brasileño en la calle. Los cago a trompar. Ahí está. Esto es una guerra. Olvidá. Son ellos o son nosotros. Pero dentro de la cancha. Después, ¿por qué? No, la cancha es todo. El fútbol es todo. El fútbol es en la calle. El fútbol es todo. Lo veo en la playa, en un carnaval carioca, donde sea. Vale. Sí, hay algo de eso. Hay algo de eso. Pero tampoco te vas a agarrar a trompar cada dos minutos. Sí. Es brasileño. Es brasileño. Es brasileño. ¿Sabés cuál es la ventaja que se juega acá en la Copa América? Que sabemos dónde están los jugadores. Eso. Una piedra. ¿Dónde encontramos una piedra acá? En todos lados. En todos lados. En todos lados. Pero vos sos periodista. Le contés un poco de falopa a un técnico. Ya está. Le cagaste la Copa América. Sí. Eso es periodismo. Así es. Si no ganamos la Copa América, ¿qué, Lázaro? Y, bueno, va a ser la última Copa América seguramente de Messi. Va a ser un problema. Ah, hace futurología. Hace futurología. Y qué sabe. Después puede jugar otra. Bueno, pero en principio podría ser la última. Bien. ¿La última vez que te cagaste a trompada? Y hace dos semanas. Bien. Bien eso. Bien. Me gusta. Bien. ¿Con quién? ¿Y los números? ¿Con quién? Con un chico con el que estábamos jugando la pelota. Bien. Bien. Eso está bien. Porque los partidos se ganan así, cagándose a trompada. Es la única forma. Bien ahí. Es la única forma. Igual también es la excusa de los que son de madera. Hay que ver. Porque con la pelota no sabe qué hacer. Pero está bien. ¿Cómo fue la jugada, Lázaro? No, la jugada fue que él protestó una jugada que no tenía que protestar y después no siguió la marca y bueno, yo... Ah, un compañero. Decidí. Exacto. Sí, hay que pelearse con los compañeros. Hay que... Está bien. ¿Cómo están o eso? No, la cosa dentro de la cancha es así. Si hace la cosa... Trompada. Sopla moco. Sopla moco. Sí. Después afuera, amistad, asado. Adentro... ¿Con alguna persona no te cagaste a trompada en la vida, Tano? Con mi vieja. La única. La única. Nosotros tres una vez nos cagamos a trompada. Tú ya lo tres y hoy somos hermanos. Hermano. Pero porque pintó, ¿eh? Sí. No había razón, ¿eh? No, che, nos cagamos a trompada. Nos cagamos a trompada. Es un entrenamiento también, una práctica. Para lo que vendrá después. Lázaro, cuando Racing salió campeón después de 35 años, ¿tampoco había nacido? Porque parece que naciste ayer. Sí, estaba, estaba, estaba. ¿Y? ¿Fuiste a la cancha? Estaba en la cancha, sí. Fue la primera vez que vi llorar a mi papá. En la de Racing. Ah. No, en la de Vélez, en la de Vélez. Porque el papá es feo, contále, feo. Mi viejo estuvo en la 2. Los 90 minutos yendo y viniendo. Vélez Racing. Vélez Racing. Iba de linea a Avellaneda, linea a Avellaneda. Una velocidad. No había un carajo, estuvo todo el tiempo. Todo el tiempo yendo y viniendo. Eso es el hincha. Eso es el hincha. Y vos lo viste llorar a tu viejo. Yo estaba en la popular, en la popular de Racing, en la cancha de Vélez. ¿Tu papá es homosexual? Creo que no. No, como lo vio llorar. Y, pero bueno, era la primera vez que él lo veía campeón. Qué raro, ¿no? Raro, ¿no, Tano? Vos nunca lloraste, Tano. Contanos la anécdota del compañero de ustedes que lloró, lo que le hicieron, Tano. Pará que el micrófono no... Sí, sí, ahí está. Ahí me escuchás. Ahí te escucho. Me hacen un coibot. Debe ser eso. Un coibot. ¿Qué pasó? Se puso a llorar. Se puso a llorar una vez porque no sé qué le había pasado. Estaba triste. ¿Alguien ha muerto un familiar o algo así? Una cosa de un familiar, no sé, una boludé. Lo agarramos, lo subimos al carrito ese cuando te lesionás, lo atamos adelante. Dos semanas estuvo atado. Ah, bien. Qué linda joda haces al fútbol, ¿eh? Y no lo desatábamos. Ese no llora más. No llora más. Le hiciste un favor. No llora más. Pero por emoción podés llorar con el fútbol. No, no te jodés. ¿Vos tan o no lloraste nunca por el campeonato del mundo, nada? No, la alegría es otra forma. ¿Qué voy a llorar? ¿Qué voy a llorar? ¿Por qué te pensás que les gustan los pibes? ¿Qué te pensás que andan en jogging? Que las nenas lloren. ¿Qué es la zapatilla que tenés? ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a llorar? Pero son de onda. ¿Qué pisaste un payaso, boludo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero no tienen onda? Son flu. Lázaro. Ah, bien. Acá estamos con el Feo Larraventi. El Feo jugó 10 minutos en la FA. 14. 10. 14. Para Villa Almine. A mí me cuenta que vos viste ese partido. Sí, estuve en la cancha. ¿Y? ¿Qué te parece? Pará, primero pará. Llamá a la piba de producción. Rosana. Otra vez. Otra vez la camiseta de Brasil acá, Rosana. La quiero ni ver. Y la camiseta argentina la ponés por abajo. Dale, Rosana. Con este tema de las minas tuvimos que contratar a una productora y seguí mandándote la cagada. No me hablé. La quiero ver más. Por favor. No me hablé. ¿Te pusiste una camiseta de Brasil alguna vez, Lázaro? Sí. Ah, bueno. A ver, me da las cosas que hay que escuchar. Hay que echarlo del país. A este hay que echarlo del país. ¿Vos tenés DNI? Creo que sí. A este hay que echarlo del país. A todo. Me acuerdo de esos 14 minutos. 10 minutos. ¿Qué 14? 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. Si juegan menos de 15 minutos, no jugaban al fútbol. ¿Vos jugaste en AFA? Sí, jugué en AFA. ¿Sí? ¿En dónde? En el futsal de Racing, ya te conté. Ay, qué cosete lo que tal. Pero si jugaste 14 minutos contra Dalmine. 10 minutos. No, para Dalmine. ¿Fuzal? ¿A qué cámara es? No, ahí en la cámara. Feo, feo. Ahí en la cámara, feo. Es el cocodrilo del fútbol. Ahí, feo. Escuchame, Fuzal. Ahí. Ahora vamos a escuchar el comentario de Lazaro sobre esos 10 minutos del feo. Me acuerdo. Piba, ¿alguna receta, algo que quiera comentar? Te dije que no quiero hablar de esos temas. Quiero hacer un editorial cuando me des el lugar. ¿Editorial sobre qué? Sobre Messi. No te jodas. No me hablé más. No me hablé. Contate otro. ¿Querés conocer a la pulga, piba? Ah, el enano. ¿Querés conocer al enano? Bueno, le ponemos un poco de humor, Lazaro, porque si no, no tenemos que morir. Después no vamos a cenar nosotros. Nunca paga el feo porque tiene un cocodrilo de bolsillo. La gente siempre come de arribeño. Hijo de puro. De arribeño comés. Hijo de puro. Ese saco, ¿eh? Hijo de alquilado. Hijo de puro. Hijo de puro. Hijo de puro. Hijo de puro. Viviana Sacones ese, ¿no? Sí. Bueno. ¿Lo compraste o Rovinio? Hoy me metí al alquilado. Hijo de puro. Pero porque nos queremos. Va, nos queremos. Porque no somos putos, pero nos queremos. Ah, bueno. Bueno, lo viste jugar esos 10 minutos. ¿Qué te pareció? Y es muy difícil evaluar a un jugador que no tocó la pelota. Oh. ¿Qué carajo? ¿Pero qué viste vos? ¿Qué viste? Bueno, un lateral para mí no es tocar la pelota. Oh. Vos me estás diciendo que yo no jugué. Vos no existís. Vos no existís. Yo no te vi tocar la pelota como periodista. No, pero a ver. Para haber jugado en primero tuviste que haber tocado la pelota con los pies. Sacar un lateral no es haber jugado en primero. No es parte del juego. No es parte del juego. Estás afuera de la cancha. Estás afuera de la cancha. ¿Por qué no vas en pollera a jugar al futsal? Pero a ver, si vos te entrenaste toda tu vida de chiquito. ¿De qué me estás a hablar? Fuiste con seguramente tu viejo creía que podías jugar en primera. Ah, ahora vos también. Y llegaste a primera para jugar 14 minutos. 10. 10 minutos. ¿Vos querés pelear? Y lo único que hiciste fue sacar un outwall. ¿Vos querés pelear? No jugaste al fútbol. Y hay una jugada, Lazaro, que te entra al área y dice que fue penal. Fue penal. No fue penal. ¿A vos qué te pareció, Lazaro? Y a mí me parece que es una jugada que podrían haberla cobrado, pero para mí, como vos, vos fingís la caída. Ahí tenés, ahí tenés. Vos me estás diciendo puto. Vos me estás diciendo puto. Feo, vos sabés que sos mi amigo, pero no fue penal. No fue penal. ¿Vos le estás diciendo puto? No, no, no. ¿Vos querés pelear? No, te estoy diciendo que tendrías que haber dejado. ¿Con mi amigo no? Que tendrías que haber dejado caer. ¿A dónde? Estabas muy mal físicamente, feo. Vamos a cortar acá, no quiero ese papelón. No te quiero cagar a su papo acá. Tenés seguro una familia, tenés alguien que te da unos amiguitos, los que juegan al fútbol, ¿cómo se llama ese? Al fútbol fal, con la pollerita. Pero vos decís que no fue penal. No, no fue penal. No fue penal. No fue penal. Pudo haber sido si vos sabías tirarte. Podés saber tirarte, pero bueno, vos no sabías. Sabés, no me sé tirar porque a mí, yo soy un árbol. Al mío me talazo, me quedo de pie. No, como vos, que te hago así y ya. ¿No te da vergüenza no haberla tocado? Ah, vos no te da vergüenza no haber jugado en AFA nunca. Pero es lo mismo, lo que hiciste, vos no se acuerda a nadie. Vos no jugaste a AFA. No cuenta como un partido. O sea, no te pusieron puntaje. En el gráfico de esa época, no te pusieron puntaje. Si tenías que jugar más de 30 minutos para que te pongan el puntaje. Vos no estabas ni suscrito a AFA, el gráfico. ¿De qué me estabas? No hablé, no me hablé, no me hablé. ¿A qué jugador te recuerda hoy Alfeo Larramendi, de lo de la actualidad? Sí, pero es muy difícil, porque hoy se juega a otro ritmo. Hoy Alfeo no podría jugar. Pero hoy vos no podés hacer periodismo y sin embargo tenés un contrato. Eso es verdad. ¿Y no estás recibido? No. O sea, que en AFA no jugaste y trabajaste algo que no te has anotado. Pero vos no tuviste ni contrato, Feo. Vos no estás ni en ANSES. No que no estás en AFA, vos no estás en ANSES. No tuviste contrato, pero vos no jugaste en el fútbol. Pero no me hablé. Tano, ¿cómo lo tienen que resolver estos dos? Mirá, esto hay una sola forma de resolverlo, Rabiñán y Cabrera, en la esquina. Que se caen a trompada. Vamos para allá, vamos. ¿Qué haces ahora? Me tengo que cagar a trompada con vos. Listo. ¿Depas comemos algo? Después comemos algo y somos amigos. Sí, Rana, nos quedan, nosotros vamos a cagar a trompada. Gracias, Lázaro, por haber venido. Nos vemos. Vamos al final, entonces. Chau, chicos. Así definen los hombres la cosa, Tano. Oye, qué sé. Qué enseñanza hoy, ¿no? Tremendo. Esto es una escuela abierta, ¿eh? Sí, sin duda. Dale, tirame. Presentaron el Fútbol a Muerte las siguientes empresas. Termos rompibles, pero claro. Porque la vida es un momento, porque las cosas para siempre no tienen alma. Termos rompibles, pero claro. Y sentí el vértigo de la fragilidad. Encontranos en la feria de tu barrio. ¿Tenés ratas? En un rato, Rita, acaba con todas. Empatía cero con estos roedores. Rita, queso, llamala. Portas a un medio con los colores de tus amores. Encárgalos hoy y llegan cuando llegan. Suspender el fútbol, debería estar suspendido. No jugar por COVID, debería dar COVID. Ganar, vivir, perder, morir. Esto es el fútbol o muerte.